Al rojo vivo, escándalo, filtración, realmente como siempre y para no perder la costumbre llega el Martín Fierro y por supuesto el cometa viene con colita y se armó Flor de Bolonqui. ¿Qué pasa Facundo? Vos sos miembro de AMTRA. Sí, se están analizando los videos, el día en el que supuestamente ocurrió la filtración. Habla de 12 socios que están votando, están viendo cuál de esos socios fue el que fue al baño y el que sacó fotos. A ver, yo creo que lo que molesta más es la acción porque lo que se filtró no deja de ser un borrador. Claro, no es votar por fulano, sultana o... Pero así como filtraron un borrador, el día de mañana te pueden filtrar los resultados, las pernas. ¿Ya pasó? No es la primera vez, esto ya pasó y estamos hablando de situaciones que tuvieron que cambiarse durante la marcha porque te arruina la ceremonia eso. Sí, por eso se está evaluando a ver cómo van a accionar con... si descubren el socio que lo hizo, de qué manera van a accionar. ¿Se va a sancionar al socio? Sí, seguramente sí. ¿Todavía no se sabe de qué manera? No. ¿Eso lo venden, Facu? ¿Alguien vende ese material por eso están haciendo estas cosas? ¿Sacan provecho económico? No, que yo sepa no. ¿Y qué sanción podría tener ese socio? Podría ser una suspensión. Ajá. Podría ser una suspensión o directamente darlo de baja. El año pasado... Ah, ¿se lo puede llegar a dar de baja? El año pasado dieron de baja, ¿no? A algunos que habían filtrado cosas. Es grave. ¿Cuántos miembros tiene Aptra? Ciento y pico dejó tu papá. Sí, más de 100. Porque dijo que desde que llegó él también hubo una reducción de socios, ¿no? Que él hizo como una suerte de... Sí, pero también se sumaron muchos nuevos. Y después se sumaron nuevos, claro. Ahora, esa filtración llegó a manos de Marina Calabro. ¿Se sospecha de alguien específico que podría tener un vínculo? No, primero se van a evaluar los videos. Tienen que ver eso. Ahora, ponele que se dé con el resultado del socio o la socia de Aptra que filtró el resultado. ¿Qué pasa si pide disculpas públicamente? Dice, la verdad, no sabía, qué sé yo, quise hacer una otra vez. No, no sabía, 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 no sabía. Está prohibido, ¿hay algún lugar en donde diga está prohibido difundir información? Sí, se iba a preguntar, ¿hay algún código de ética que tengan? Supuestamente estas cosas ya pasaron, un escándalo nacional, o sea, y vos lo estás repitiendo. Además, perdóname, lo vas a votar y lo metés en un sobre sellado. Claro. Lo tirás en un cofre, y yo, sí, sí, pero no estamos hablando de los resultados. Acá se está hablando de un borrador previo. Además, se ensució las manos por nada esta persona, porque ese ha dado algo más importante. Hay mucha bronca con los socios, por eso se está viendo de qué manera se va a resolver. Sí, acá están diciendo que el topo, porque es un topo el que filtró la información, es una persona que lo hizo con un objetivo. ¿Cuál? Es colocar a tu papá. ¡Epa! En generar una complicación con el presidente de Aptra. ¿Esto es así? A ver, los motivos por el cual lo hizo, no lo sé. Y si no es económico, ¿por qué te digo esto? Porque este es el año donde tiene que él renovar la continuidad como presidente, y sabemos que en todo ámbito donde hay una presidencia, hay intereses. No sé para qué lo hace, porque supuestamente mi papá dijo que no quería seguir más. Pero si lo votan... Sí, pero... Pero si él no quiere seguir... Pero tu viejo va a seguir, ¿no crees que va a seguir internamente vos, Facu? Yo lo estoy intentando convencer. Sí, para nosotros. Bueno, depende de él. No creo que hay mayoría de conformidad que de disconformidad, ¿no? Porque él creo que avanzó en la calidad del... Pero ustedes son conscientes de lo que creció Aptra. Claro, del crecimiento de Aptra. De que está mi viejo... Ah, ah. De los cursos de la edición. No, lo que avanzaron. ¿Qué pasa, Mati? Te está llegando información. ¿Qué pasa, Mati? No, bueno. El topo este, la intención que tiene es que cambien el presidente de Aptra. Ah. ¿De rocar? De rocar. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, pero eso quiere lograrlo filtrando un papel. ¿Quién podría estar con la intención de ser presidente, Facu? ¿O presidenta? Que llegue hasta esa situación de querer. ¿Filtrar información con tal de que se vaya? La verdad que no lo sé. ¿Pero hay un candidato más allá de tu viejo? Por ahora no. ¡Por ahora!